Queremos justicia, queremos justicia, queremos justicia, queremos justicia, queremos justicia, queremos justicia. Queremos justicia, queremos justicia por el caso de Juan Ramón Castillo, un ejemplo de la comunidad de Pontón, eso es lo que pedimos. Bueno, en serio, el mejor yo creo, no tiene comparación Juan Castillo, estamos pedimos justicia en el caso de Juan Ramón Castillo. Nos arrebataron un amigo, a la madre le arrebataron su único hijo, le arrebataron un padre a dos niños inocentes, un hombre de vida. Ahora es que se va a conocer la medida, por eso estamos aquí, para exigir justicia y para pedirle a Dios que se le tome la medida fuerte, porque a través de ahí, a través de ahí se puede dar con los otros impidios. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.